Hola chicas, les cuento que llegamos a Bloomingdale's y miren esta belleza de zapatos, los tienen en $50 dólares, me encanta la combinación de blanco y negro, bello, bello. También los tienen, miren estos en $55, Mark Fisher, yo creo que había visto unos en negro, así de estos en Marshalls, más barato, creo que en $40. A ver, estos están en $40, estos flats, estos de aquí están en $35, luego tenemos estos en $50 y estos de Calvin Klein en $45, estos aquí están en $60 dólares y estos los tienen en $65, estos BCBG están muy lindos en $60. Aquí al lado, a ver, tienen estas en $45 de esta marca, miren, tienen esta en diferentes colores, este está en $30, a ver, estos son unas inspiraciones a unos de Valentino Garabani, miren estos están en $50, $35 de Michael Kors, estas igual de Mark Fisher, están en $30, también tienen estas en $35. Y estos de por aquí en $65, a ver, Calvin Klein, vean, luego tienen estos aquí de la marca mía y estos están en $45, este estilo se parece a unos de Chanel, $35 dólares, vean qué bonito estos espadrilles. Y no están pesados, y no están pesados, oh, esta me gusta, miren, la combinación se ve elegante, qué opinan ustedes, esta Dolce Vita, sí, se ven elegantes y estas en cuánto salen, a ver, no tienen precio, están lindas. A ver, tenemos estos otros que están en $45, luego estos en $40, vean. Y estos de aquí, que también son unos Wedge, el color está bonito también, $50, pero ahí están más caros aquí. Lo malo es que como yo ya he visto los precios en Marshalls, pues te digo que estos están más caros. Estos están en $40, vean, bebé. Estos de Sam están en $60, de la marca mía, también tienen en color negro, y estos aquí que salen en $25. Oh, miren, me encantan estas, qué opinan ustedes, es que a mí me encantan las rosas, aunque esto es plástico, puro plástico. ¿$45? Ay, no, están lindas, pero no, 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 demasiado para lo que es. A ver, estas están en $40, y estas aquí están en $50, miren qué locochonas. Y el tacón, es tremendo tacón, oigan, eso sí es que es tremendo tacón, ya les mostré esas, estas están en $45, vean. Oh, estas doraditas, estas doraditas están bonitas, miren. Y estas en $40, en $40 dólares, de la marca que les mostré hace poco, Dolce Vita. Y miren, tiene unos estilos muy elegantes. Oh, miren, aquí están en $50 dólares, pero vean estas, qué bonitas. Luego estas otras, BCBG Generation, están en $60 dólares. Trajes de baño, estos los tienen en $50, de la marca Rachel. Estos negros. Trajes de baño, Marshalls, también tienen muchos bonitos. A ver, y a Victoria's Secret los bajó también de precio. Estos están en $25, y vean, están bonitos. Estas blusas, el detalle de las mangas, chicas, miren qué bonito. Estas las tienen en $30 dólares. Y esta aquí, el detalle de estas mangas, les digo, me encanta. Estas están en $50. Este vestido, que es para la playa. El detalle de las mangas, los colores, me gusta. Este está en $160 dólares. Wow, pero es de esta marca, Cynthia Rowley. Miren este vestido, está bien loco. Dice que es Fashion Street on the Street. Moda de los $50. Está divertido, pero yo no me pondría algo así, la verdad. Este está en $60 dólares. A ver, aquí atrás tienen este otro, este color. Vean, bien llamativo. Sin ofender, me hace pensar como en la película de Pedro Pica Piedra. No sé por qué se me vino eso a la mente. No es que lo vayan a utilizar ellos, pero simplemente eso fue lo que pensé. $45 dólares esta otra blusa. A ver, este está en $40. Es la misma marca. Miren la manga, qué hermosa. Es esta marca, miren. Esta misma marca. $70 dólares estos vestidos. Vean qué pomposos y llamativos. Me encantan los colores. También miren aquel. Estos jeans están en $70 dólares. Pero vean el detalle de las florecitas. Es tejido. Oh, y la parte de abajo, miren. Ah, pues así para que lo vean bien el jean. Los jeans estos blancos, floreados. Lo voy a voltear. De esta marca, Driftwood. Oigan, la música aquí está siempre bien alta. Así que espero que no me vaya a bloquear el video de este YouTube. Este vestido que lo dejaron por aquí. A ver en cuánto sale este. Miren, esta es la marca. Y cuesta $170 dólares. Aquí hay muchas prendas carísimas. Pero está bonito. Esta blusita, miren, está en $40 dólares. Yo me he encontrado varias de estas en Burlington como por $15 dólares. Pero aquí está en $40. Obviamente, chicas, todo depende de la marca. A ver, este vestido. Miren, esta French Connection. Yo tengo unos tacones. Excelente, súper comoditos. Ah, no está tan mal. $60 dólares. Como sea, este es el tipo también de vestido que te puedes encontrar en Burlington. Y lo que yo hago es que yo compro donde encuentre a mejor precio. Entonces, que me guste. A ver, esto está en $80 dólares. Ok, este está de mejor calidad. Especialmente el detalle de los bordecitos. Este sí está de mejor calidad. Me gusta también el corte al lado de la cintura, la falda. Todo esto muy lindo. A ver, luego tenemos este otro. Esta blusa es de las que tú te amarras en frentes cortitas. Esta marca Angie en $25. El colorcito verde me encanta. Oh, miren. Ya comienzan a traer los suéteres, chicas. Esto está en $35. El detalle de los botones. Un suéter crop top. Me gusta esto. Ese corte cuadrado. Así. Pero creo que está muy bajo para mi gusto. $35. Luego se sale lo que uno no tiene. A ver, esto. En $50. El vestido. A ver, este. En $70. Oh, miren el detalle de estos vestidos. Vean. Bonito este. Esto es como para estar allá en la playa. En uno de esos hoteles lujosos. Miren los diseños de esta marca. A ver, este vestido. Los detalles. Este está bonito. Veula. Este está precioso. Es que a mí me encantan las flores. Y esto igual como para estar en uno de esos hoteles lujosos que andes con estos. Ese tipo de vestidos. A ver, este otro. Y el precio. Están en $80. Así que no están tan caros. Pensé que iban a estar más costosos los vestidos. Miren los colores. A ver, este que tiene estos colores así bien llamativos. En $90, pues todos, la mayoría están en $90, $80. No están tan malas el precio. Digo, comparado a otros que están más caros aquí. Miren este. Qué bonito. Los colores. Este aquí. A ver si se puede ver bien. Disculpen que no se los pueda mostrar muy bien. Pero miren, chicas. Ahí. Así. No es para todo mundo. Esto. Aquí esta marca. Ah, esta marca. Esta tienda en general siempre tiene diseños así muy llamativos que no es para todo mundo. Pero bueno, chicas. Hasta aquí dejo este pequeño video. Creo que ya les mostré todo lo nuevo que tienen. Yo ya les había compartido un video enseñándole las otras blusas. Y siguen lo mismo. No han traído más cosas nuevas a este outlet. A ver, este está en $120. Pues nada, chicas. Me despido. Nos vemos en otro video. Bye, bye.